Quédate con la copla que no se te acaba el tiempo Se acumulan para luego los besos que no se dieron Un parón que nos sitúa, nos recuerda, nos ayuda El valor de las personas es mayor cuando se suman No puedo esperar menos de ti Sé que tú esperas lo mismo de mí, lo mismo de mí Quédate, quédate en tu casa Quédate, quédate en tu casa Y te sigo, tómate un respiro Quédate, quédate en tu casa Quédate, quédate en tu casa conmigo Será algo más sencillo Quédate con quien te mire como yo Miro a mis vecinos cuando salen al balcón Hintémonos la mano, lo haremos codo con codo Sabremos compartirnos, vamos a poder con todo No puedo esperar menos de ti Sé que tú esperas lo mismo de mí, lo mismo de mí Quédate, quédate en tu casa Quédate, quédate en tu casa Quédate conmigo, será algo más sencillo Y las cosas malas, algo bueno hay que sacar Sácate partido y sácate luego bailar Vive por las ramas, ponte música, volverá Es cosa de unos días que volvamos a encontrar Con la voluntad de abrazarnos un buen rato Este suma y sigue va a recuperarnos Quédate, quédate en tu casa Quédate, quédate en tu casa Y te sigo, tómate un respiro Quédate, quédate en tu casa Quédate, quédate en tu casa Y te sigo, tómate un respiro Quédate, quédate en tu casa Quédate, quédate en tu casa Conmigo, será algo más sencillo Sé que hay en tus ojos con solo mirar Que estás cansado de andar y de andar Y camina, girando siempre en un lugar Sé que las ventanas se pueden abrir Cambiar el aire depende de ti Te ayudará, vale la pena una vez más Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos Sacarlos afuera Pintarse la cara Color a esperanza Tentar al futuro Con el corazón Es mejor perderse Que nunca embarcar Mejor tentarse a dejar de intentar Aunque ya ve Que no es tan fácil empezar Sé que lo imposible se puede lograr Que la tristeza algún día se irá Y así será Y así será La vida cambia y cambiará Sentirás Que el alma vuela Por cantar una vez más Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara Pintarse la cara Color a esperanza Tentar al futuro Con el corazón Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara Color a esperanza Tentar al futuro Tentar al futuro Con el corazón Vale más poder brillar Que solo buscar Ver el sol Pintarse la cara Pintarse la cara Color a esperanza Tentar al futuro Con el corazón Saber que se puede, querer que se puede Sus serpazos Cuantos más frutos consigo Más cerca estoy de perder Por una caricia tuya Toco el cielo con las manos Pintarse la cara